Hola mi gente, es un gran orgullo nacional, las playas peruanas se posicionan como las mejores de Sudamérica. La playa de Punta Sal, situada en la región de Tumbes, en el norte de Perú, ha sido reconocida recientemente como una de las mejores playas de Sudamérica. Este reconocimiento llega gracias a su belleza natural y atractivo turístico que la han posicionado como una de las principales opciones para los turistas que buscan disfrutar del sol, arena y mar en Perú. Con sus cálidas aguas salinas y su impresionante paisaje, esta playa ha logrado cautivar a miles de personas tanto nacionales como internacionales. El Perú, conocido por su riqueza cultural y arqueológica, ahora también se destaca por su hermoso litoral y playas excepcionales. Punta Sal ha ganado popularidad y prestigio a nivel internacional, convirtiéndose en un destino turístico imperdible para aquellos amantes de la playa, y el descanso. Este reconocimiento a Punta Sal no solo beneficia a la región de Tumbes, sino también a todo el país. La playa se encuentra en constante crecimiento y desarrollo, atrayendo a más turistas cada año y generando una importante contribución económica para la industria del turismo peruano. El Perú, ahora con una nueva joya en su patrimonio natural, seguirá promoviendo y cuidando sus playas para seguir engrandeciendo su reputación a nivel mundial. Finalmente mi gente, no olviden darle like al video y suscribirse, al canal, ya que las personas que se suscriban a nuestro canal, participarán del sorteo que haremos donde habrán grandes premios. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos.